Música La agresividad de las boricuas Ahí está Sepúlveda a la ofensiva Yasmín organizando la ofensiva boricua Ahí está buscando la cortina de Sandra Yasmín, tiró el bonito, bonito, bonito el carajo Arriba, Puerto Rico, arriba Puerto Rico En Fernando Luis Baez y en otros tentos Que han dado pequeños en estatura Grandes en corazón y en talento Excelente carajo en penetración Puerto Rico, balones perdidos 7 Puerto Rico, Dominicana 5 Así que tenemos a Abdin Velázquez Velázquez que es el presidente de la liga Y ahí está, de 3 Entra bien Buscando la pierna la tiene Yasmín Ahí está Yasmín Sepúlveda Yasmín penetra, sensacional Espectacular, bonito Qué clase de penetración agresiva de Yasmín Sepúlveda Excelentes manos en la defensiva de parte de Yasmín La defensa, Brian Santos, la defensa de Puerto Rico Haciendo estragos aquí en el tercer periodo Despega Puerto Rico por 9 Dando de que hablar mucho de la presión defensiva del equipo de Puerto Rico Y sobre todas las cosas, el dúo Yasmín y Pamela Que han anotado 3 canastos corridos para elevar el marcador a 51 Ahora a 52 La presión del equipo dominicano Ahí vemos los tirados libres de 12 y 10 El equipo dominicano de 9-4 Puerto Rico Y la puso Yasmín Y el equipo dominicano de 25 en 48 Y aguantar el balón No hay necesidad de tirar apresurado Sino que moviendo el balón Vamos a tomar un canasto tan clásico como el de Yasmín Sepúlveda Yasmín Entra bien Puerto Rico Dominando Se la mantiene Pamela Rosado Entrega Yasmín Sepúlveda Enlace de canasto La mantuvo viva Excelente canático portando la bandera de Puerto Rico Sensacional Victoria 81 por 69 Abrazarse puertorriqueño Centroamericano Ahí tenemos el equipo de Puerto Rico Celebrando, disfrutándose este gran momento Su primera medalla de oro Muy merecida Bien merecida la gesta El esfuerzo La dedicación que ha tenido el cuerpo técnico Tomás González Raymond Sintrón La dedicación de la jugadora Que ha tenido el día de hoy Y hay que pensar Que probablemente la mejor canastera de Puerto Rico No estuvo activa en este torneo City Valentín Que juega en Europa Si tú le añades Si tú le añades A este quinteto A City Valentín Puerto Rico tiene Un equipo nacional Que le puede hacer 30 El equipo nacional de Boricén Puerto Rico De Puerto Rico Ahí vemos a Sandra García La acción de los Juegos Centroamericanos y del Caribe A través de Puerto Rico Que bonito es el deporte Uniendo a los países Hermandad Que es lo más importante La finalidad de todo esto Los países hermanos Jamaica República Dominicana Puerto Rico Y todos los países Que participaron Todos los que ganaron medallas Y los que aún no han obtenido Mis respetos a todos ellos A todas sus delegaciones Y gracias al público Y ahí están Michel Pacheco Sandra García Y a mí Héctor Lavoie El gerente general Del equipo de Puerto Rico Que está bien orgulloso Está bien contento Y fue uno de los artífices De cómo construir este equipo Para buscar el oro En los Juegos En Centro Basket Primero Y luego En los vigésimos primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe Excelente Excelente la labor de Héctor Lavoie Reclutando la jugadora ideal La jugadora que le hacía falta A este grupo Para poder alcanzar Esta gesta de la medalla de oro Yo creo que estas jugadoras están Pero más que realizadas En su Tienen que sentirse orgullosos De este equipo Y ahí vemos Nuestra delegación Nuestras chicas Que se han ganado El cariño De los portorrileños No solamente por ganar el oro Menos de la forma Que han jugado Un baloncesto exquisito Un baloncesto organizado Y con mucha carga Con mucha determinación El equipo de Puerto Rico Súper emocionante El caluroso La calurosa ovación Que le está brindando La fanaticada de Puerto Rico Un verdadero homenaje Que se merece este equipo Y este equipo También le rindió Un verdadero homenaje A esa fanaticada Y ahí vemos a Pamela Rosado Recibiendo su primera medalla de oro Con mucho orgullo Ahí tienen a Yasmín Sepúlveda La jugadora número 6 Pasada jugadora más valiosa De Centro Vázquez Bueno y el licenciado Carlos José Beltrán Presidente de la Liga De Baloncesto Superior Presidente de la Federación De Baloncesto De Puerto Rico Y secretario Del Comité Olímpico De Puerto Rico Angelí Morales Destacada actuación En la línea De los 3 puntos Tremendo el trabajo realizado Carla Escalera Héctor Que clase de torneo Tuvo también Estefany Rosado 19 puntos 10 rebotes Esta noche Que bien La jovencita De 20 años Otra joven De 20 años Sandra García Pivot de Puerto Rico Joven que se espera Que representen A Puerto Rico Mucho tiempo Michelle Pacheco Bien contenta La otra de las jugadoras Foricua Anaida Tapia Definitivamente Ahí está Nuestra Ponceña Mari Plácido Muy orgulloso de ella Porque es tremendo ser humano Tremenda jugadora Ponceña Héctor Como nosotros dos Ahí en Mari Valga Celebrando su Medalla de oro Y nuestra Veteranísima Juanita Rivera De tantas medallas La primera medalla de oro La quinta medalla Para Juanita La quinta medalla En los Juegos Centroamericanos Y del Caribe Entra Como una de las grandes Y su primera medalla de oro En los Juegos Centroamericanos Y del Caribe Ahí está el público Lindo De Puerto Rico Aquí el público sigue La quinta medalla de oro 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 La quinta medalla de oro